Bueno, bienvenidos una vez más este viernes a este estudio de Capiaca y Vario El Monte. Vamos a continuar esta tarde en el capítulo 5, versículo 29 y vamos a acabar el capítulo esta noche, ok? Pero queremos hablarles acerca de algo muy importante, de las cosas que están pasando en estos días y quiero recordarles que el Señor está con ustedes y que ustedes no están solos en estos tiempos difíciles. Si necesitan ayuda, recursos, pueden llamar a la iglesia y haremos todo lo mejor que podemos por ustedes para asistirlos en su tiempo de necesidad. Pero antes que nada, quiero que oremos. Padre Eterno, venimos ante tu presencia y te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu gracia, tu amor y tu caridad. Señor, te pedimos tu voluntad este día. Te pedimos, Señor, que tu espíritu se mueva en nuestros corazones y nos lleve al entendimiento de lo que tú deseas hacer en nuestras vidas. Ayúdanos a hacerte fieles, Señor, en todo. Señor, por los que están enfermos, te pedimos que los sanes, Señor, que los cures, Padre Eterno. Y por los que están, Señor, adoloridos espiritualmente o físicamente, Señor, te pido por restauración y fortaleza. Te agradezco una vez más, Padre Eterno, y te pido tu bendición a través de este estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les dije, esta noche vamos a continuar en capítulo 5 del Evangelio de San Juan y vamos a cerrarlo. Pero esta noche vamos a ver algo cerca de los testimonios, ¿ok? De los testigos a los que Jesús va a presentar como su evidencia de que Él es Dios y Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Y los testigos que Él va a dar son de gran importancia. Porque también nos va a demostrar algo el Señor, como es que todo trabaja por orden. Como tiene todo orden en esta vida, en este mundo. Porque mira como dice en el versículo 30 del capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y quiero decirles que esto es algo de gran importancia. ¿Por qué? Bueno, primero quiero que miremos donde dice Yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús no tiene el poder, no tiene la autoridad para cumplir las cosas que le se han dado. Para cumplir los hechos que Él está haciendo, que no los está haciendo a través de su potestad. ¿O significa que hay una orden? Pues lo que estamos viendo es la orden. Como Dios tiene una orden para todo. Con Dios todo tiene orden. Nada es un desorden. Nada es por coincidencia. Todo ocurre como Dios lo desea, cuando Dios lo desea, a la hora que Dios lo desea. Y esto es muy importante porque vamos a ver lo contrario. Y en esto estaba pensando. En lo contrario. ¿Qué es lo contrario? El desorden, ¿verdad? El desorden, ¿verdad? El desorden, ¿verdad? El desorden, ¿verdad? Donde Dios no existe. Donde ocurren las cosas como ocurren. Y muchas veces hay coincidencias feas y duras. Y esto es en gran importancia, como les digo. Cuando lo vemos en relación a Satanás Porque Jesús solo intenta glorificar al Padre A Dios Todopoderoso Pero Satanás solo hace a qué? Glorificarse el mismo Y esto es lo que él ha puesto en la mente del hombre Que el hombre debe de glorificarse el mismo Que el hombre debe de exaltarse el mismo Que el hombre debe de poner sus deseos primero Que el hombre debe satisfacer y saciar su necesidad primera Pero la verdad es que nosotros debemos primero pensar En lo que Dios desea Cómo Dios quiere las órdenes Las cosas hechas Cómo es que Dios quiere que cumplamos con sus planes Cómo vamos a desarrollar su plan perfecto Cómo vamos a poner su voluntad en acción en nuestras vidas En la vida de los demás Porque miremos esto en Isaías 14 Dice el versículo 12 Cómo caíste del cielo lúcero hijo de la mañana Derribado fuiste a la tierra Tú que debilitabas a las naciones Tú que decías en tu corazón Subiré al cielo en lo alto Junto a las estrellas de quien? De Dios Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio Me sentaré En los extremos del norte Sobre las alturas de las nubes subiré Y seré semejante al altísimo Mas tú derribado eres Hasta el Seol A lo profundo de la flos De la fosa Entonces lo que vemos aquí Son cinco veces Cuando Satanás pone su voluntad Contra la de Dios Diciendo que subiré Lo haré Seré Levantaré mi trono Ascenderé al trono Y que? Que es su propósito? Aquí lo vemos Mira Donde dice En el versículo 13 Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y que? Y dice que él Desea ser En el versículo 14 Y seré semejante al altísimo El deseo de Satanás Es ser igual a Dios Pero Satanás Es una criatura criada Él no es el creador Él es el que fue creado Él no tiene la potestad de Dios Eso es lo que quiero que entiendan Satanás no tiene toda la potestad Ni la autoridad Dios la tiene Cristo la tiene Como hemos visto Es evidente A través de los milagros De Jesús Disculpe Que toda la potestad Está en el mismo Toda la autoridad Está en el Satanás no tiene La autoridad Para cumplir con estas cosas Satanás Está limitado Pero el engaño Que él tiene Es que él ha engañado A la gente Haciéndolos pensar Que él tiene toda la potestad Él no tiene la potestad Él está limitado En todo Pero Jesús Teniendo toda la potestad Nos demuestra la orden Como deben de ocurrir Las cosas Él dice Yo no puedo hacer nada Por mí mismo Según oigo Ok Oye a quien A su Padre Así juzgo Ok Y mi juicio Es justo ¿Por qué es justo? Porque Dios Es Jesús Porque Jesús Es Dios en la carne Ok Por eso Porque no busco Dice mi voluntad Sino a la voluntad Sino a la voluntad Del Padre Que me envió Y esto es lo que me da Mucha tristeza Que muchos desean Hacer su voluntad Nunca paran Y dicen Señor ¿Qué deseas Que yo haga para ti? ¿Qué deseas Señor? Que yo haga para otros Para tu gloria Nunca lo piensan Y cuando fracasan Cuando no salen las cosas Como ellos lo tienen en mente ¿A quién le echan la culpa? A Dios Oh Fracasé porque Dios No me quiso ayudar Fracasé porque Dios No me asistió Fracasé porque Dios No me bendició No Fracasamos Porque hacemos las cosas Afuera de la orden Perfecta de Dios Estamos como diciendo En desobediencia Hay muchos que dicen No toma un paso de fe Puedes tomarlo Pero va a ser en vano Porque primero Tienes que venir Ante Dios A orar Pedir Señor Que es tu deseo Que es tu voluntad Y cuando Él te revela Su voluntad Entonces poner Sus planes En acción Y serás bendecido ¿Ok? Porque si las cosas Se van a desarrollar Tienen que ser Según la voluntad De Dios No tu voluntad No tu deseo Todos tenemos Buenos deseos Todos los cristianos Todos los creyentes Tenemos un deseo De servir a Dios Y eso es un buen deseo Pero primero Tienes que pedir a Dios Que es tu voluntad ¿En qué te puedo servir Señor? ¿Cómo puedo asistir? ¿En qué ministerio puedo ayudar? Primero buscar la voluntad de Dios Porque lo que yo he visto A través de mis 20 años Están en ministerios Ayudando Asistiendo Es que Muchos Entran con buenas intenciones Pero cuando las cosas No se desarrollan Como ellos quieren O no salen Como ellos tenían en mente Se aguitan Se aguitan Se ponen tristes Y dicen Es que Dios No me quiso ayudar Ok No Es que hiciste las cosas Fuera de la voluntad De Dios Eso es lo peor Que podemos hacer Como cristianos Hacer las cosas A nuestro deseo Cuando debemos hacer las cosas Al deseo de Dios Porque cuando haces las cosas Al deseo de Dios Estás haciendo su voluntad Entonces estás cumpliendo Con los mandatos de Dios Y todo lo que harás Será para la bendición de Dios Y si vas a juzgar A un hermano A una hermana Que está en error Vas a hacerlo A través de la autoridad Que Dios te ha dado Mira el versículo 31 Como dice Si yo doy testimonio Cerca de mí Mi testimonio Que no es verdadero Otros Es el otro Es el que da testimonio Cerca de mí Y sé que el testimonio Que él da de mí Es verdadero Entonces esto es algo Que estaba en la ley judía Un testigo Incluso una persona Que testificaba de sí mismo Su testimonio No era suficiente Ok Si tú mirabas a alguien Cometer un crimen Necesitabas Uno o dos testigos Como vemos en Deuteronomio 17 6 Donde dice Por testimonio De dos o tres Testigos morirá El que haya de morir No morirá Por el testimonio De un solo testigo Piénsalo La mano de Dios La mano de los testigos Caerá primero Sobre él Para matarlo Y después la mano De todo el pueblo Así apartarás El mal De en medio De ti Entonces si tú Vas a dar testimonio Contra otra persona Tú tenías que tener Tú tenías que tener Otro testigo Otro Es el que da testimonio Cerca de mí Jesús dice No consideren Mi testimonio Si no consideren El testimonio De los que yo voy a presentar Mis testigos Porque El testigo Que yo voy a presentar El testimonio De estos Es verdadero Y este No lo pueden rechazar Y ellos tenían En el Mishnah Y en el Kubot 2.9 Donde decía eso Por lo tanto Esta sección Responde que A la queja legal ¿Verdad? ¿Quién testifica En su favor De Jesús? Y el primer testigo Que vamos a ver Que Jesús tiene Dice Vosotros enviaste Mensajeros a Juan Y él dio Testimonio De la verdad Pero yo no recibo Testimonio De hombre alguno Sin embargo Digo esto Para que vosotros Seas salvos Wow Entonces El primer testimonio Que vemos aquí Es quien Juan el Batista ¿Verdad? Y esto es en referencia A Juan 1.15 El 28 Donde los Judíos Los fariseos Enviaron Otros fariseos Otros estudiantes A interrogar A Juan el Batista Acerca de quién Es él Si él era El Mesías ¿Verdad? Y cuando Juan Testificó Que él no era El Mesías Le preguntaron Entonces si no eres El Mesías Si no eres El profeta Isaías ¿Por qué testificas? ¿Por qué bautizas? Y él dice Que me envió Me envió A preparar El camino A bautizar Me envió Con un mensaje De arrepentimiento Dice Pero entre ustedes Está uno Que ustedes No conocen Pero ¿Por qué no Lo conocían? Porque ellos No estaban Anticipando La venida Del Mesías Ellos no estaban Viviendo Con esa anticipación De que el Mesías Estaba por venir Ellos no estaban Viviendo Con la alegría De uno Que espera A su Rey Y por eso Juan es el primer Testigo de Jesús Jesús dice Primero quiero Presentar a Juan Como testigo Él estuvo Esperando mi llegada Y él vio Mi llegada Pero ustedes No lo recibieron El mensaje Que les dio Es como decir Si viene El Rey ¿Verdad? Si Si tú esperas A un Rey Vas a estar Durmiendo O vas a estar Anticipando Su llegada Vas a estar Viviendo Diariamente Para que El día En que tu Rey Llegue Tú estés Preparado O vas a estar Acostado Echado Haciendo Flojo Tú tienes Que decidir Eso Yo Yo vivo Mi vida Diariamente Con la anticipación De que Jesús Puede venir hoy De que su Iglesia Puede ser Raptada Sacada De este mundo Hoy mismo Yo así vivo Mi vida Yo mi vida No la vivo Tranquila No la vivo Bueno vivo Tranquilo Porque tengo El Espíritu De Dios Pero no la vivo Con flojera Yo vivo Con la anticipación De que mi Señor Está por venir ¿Por qué? Porque yo haya visto Sus testigos Y sus testigos Son verdaderos Sus testigos Que son las Escrituras Como vamos a ver Juan el Bautista Estos ya nos presentaron La evidencia De que Jesús Es el Mesías El que esperábamos Para nuestra salvación Y dice el versículo 35 Él era Antorcha Que ardía Y alumbraba Y vosotros Quisiste regocijaros Por un tiempo En su luz Entonces Él dice que El Que Juan el Bautista Ardía ¿Verdad? Su luz Era hermosa Y ellos Por un tiempo Lo soportaron Pero llegó el momento Que ya no quisieron Soportar su luz ¿Por qué? Porque la luz de Juan Alumbraba La maldad De sus corazones La maldad De los fariseos El egoísmo De los fariseos Y lo que sucede Es que si alguien Está en tu presencia Y esa persona Abría con el poder Y el amor De Dios Pero tú Estás lleno De oscuridad Tú no tienes Nada de ver Con esa persona Te separas Y hablas mal De ellos Y eso es lo que Está pasando aquí Pero mi deseo Es el igual Del mismo Jesús Nuestro deseo Es que ustedes Si miran a uno Que alumbra Como una antorcha Que ustedes Deseen estar Bajo esa luz Para que sus pecados Sean revelados Y ustedes Puedan confesarlos Y así Tener compañerismo Uno con el otro Regocijando diariamente Viviendo bajo La luz de Cristo Viviendo bajo El poder de Dios Viviendo bajo Su majestad Sin temor Sin vergüenza Viviendo Con la anticipación Del día En que podamos Estar con Cristo Jesús Él dice el versículo 36 Pero yo tengo Un testimonio mayor Que el de Juan Las obras Que el Padre Me dio Para que cumpliera Las mismas obras Que yo hago Dan testimonio De mí De que el Padre Me ha enviado Y eso es muy importante Juan el Batista Él era un hombre Verdad Un hombre De buen corazón Un hombre Que sirvió a Dios Fielmente Un hombre Que finalmente Fue decapitado Por el deseo De una muchacha De una chamaca De una morra Ponte a pensar El baile De una morra De una muchacha Y la promesa De un rey Ignorante Y borracho Y entregado A la vida Llevó a Juan A la muerte Pero Juan No murió Verdad En ese momento Juan vive Eternamente Con Cristo En el cielo Y Juan Era un hombre De buena reputación Y él Es el buen Testimonio El buen ejemplo Que tenemos De cómo podemos Ser hombres Y mujeres De Dios Verdad Pero hay otro Testimonio Que Jesús presenta Y estas son Sus obras Sus milagros Estos milagros Que él ha hecho Testifican Acerca de su Grandeza De su poder De su potestad Recuerden Él restauró Al enfermo Y ellos Sabían esto Porque ellos Vieron a este hombre Que estaba tirado Diariamente Al lado de la piscina De Bethseda Y lograron Caminar un día Y en vez De recibir Este gran Milagro Y decir Wow Este hombre Ha hecho algo Maravilloso Dice que Intentaron Matarlo Que porque Lo hizo En el día Del sábado El día Del reposo Ellos Ellos negaron El milagro Ellos negaron En aceptar Este testimonio Esta evidencia Pero cuál Pero cuál Es la razón Por qué Rechazan El testimonio Es por la dureza Es por la dureza Del corazón La dureza Del corazón Te va a llevar A rechazar Lo que está Ante tu presencia Por la dureza Del corazón Muchos se van Al infierno Muchos Rechazan Lo que Dios Ha hecho En la vida De Hombres como yo Que fueron Drogadictos Que fueron Borrachos Que vivieron Una vida De avaricias Una vida Entregada A la carne Entregada Al pecado Pero que un día Vino el Señor Y a través De su obra Milagrosa Me salvó Y me rescató Y me puso En el buen camino Pero muchos Aún reniegan Eso Disculpe Niegan eso Por la dureza Del corazón Yo si fui Un tiempo Mi corazón Era duro Pero llegó El momento En que tuve Que entregarme A Cristo Y el ver Su misericordia Su gracia Y su amor Cambió mi ser Cambió mi modo De pensar Cambió mi corazón Lo hizo tierno Y amoroso Y cariñoso Lleno de piedad Lleno de De compasión No seas como Los fariseos Que tenían Corazón duro Corazón de piedra Deberías de De pedirle a Dios Que te alumbre Tu camino Que alumbre Tu corazón Que alumbre Tus ojos Para que tu puedas Ver las cosas Milagrosas Que Dios Que Dios Puede hacer Como yo Las he visto Y siempre Quedo asombrado Por las cosas Que Dios Hace No hay un momento En mi vida En que yo no pueda Decir Wow Mira lo que Dios ha hecho Eso es lo más importante Tienes corazón Tienes corazón duro Te sientes frustrado Ansioso Lleno de celos Lleno de odio Lleno de rabia Pidele al Señor Que te quite eso Dile Señor Haz una obra Buena Buena en mi corazón Cámbiame Señor Sáname Señor Restaurame Señor Haz en mi una buena voluntad Señor Hazme un hombre perfecto En ti Y Dios puede hacerlo Él puede hacer Las obras Que Él hizo Los milagros Que ha hecho En nuestras vidas Él puede hacerlas En ti Pero mira Su otro testigo Dice también El Padre Que me envió Ha dado testimonio De mi Nunca habéis oído Su voz Ni habéis visto Su aspecto Entonces vemos Su tercer testigo Es Dios el Padre Él mismo Testifica De que Jesús Es su Hijo Y esto lo leemos En Mateos 3 15 al 17 Donde dice Jesús le respondió Permítelo ahora Porque así conviene Que cumplamos Toda justicia Entonces se lo permitió Y Jesús después Que fue batizado Subió enseguida Del agua Y en ese momento Los cielos Le fueron abiertos Y vio el Espíritu De Dios Que descendía Como paloma Y se posaba Sobre él Y se oyó Una voz Escucha La voz Que se oye Del cielo La voz Poderosa De Dios Que rompe Y traspasa Todos los tiempos Dice Este es mi Hijo Amado En quien tengo Complacencia Si escuchas Esa voz Decir Este es mi Hijo Debería de ser Más que suficiente Para que creas Que Cristo Es el Hijo De Dios El Salvador Del mundo En Juan Primero Juan Cinco días Dice El que crea En el Hijo De Dios Tiene Que el testimonio En sí mismo El que no cree A Dios Ok Dice No No dice El que no cree En Dios Sino que dice El que no cree A Dios Ok Lo ha hecho Mentiroso Porque no ha creído En el testimonio Que Dios Ha dado Acerca de su Hijo Esto es Algo que podemos ver Que hay muchas religiones En estos días Que no creen En el testimonio De Dios Los musulmanes No creen Que Jesús Es el Hijo Del Dios Ellos rechazan Eso Y rechazan El testimonio De Dios Piénsalo Los testigos De Jehová Dicen que Jesús No es Dios Todopoderoso Que Él es Un ángel Criado por Dios Entonces rechazan La evidencia Y el testimonio De Dios Y dicen Que es un mentiroso Vas a seguir A esos hombres Esas religiones Que te dicen Que no es El Hijo de Dios Yo no Yo creo Que Cristo Jesús Jesús es el Hijo De Dios Yo creo El testimonio Del Padre Eterno Que dice Este es mi Hijo Escúchale A Él Ese es el que yo creo En Él seguiré A Él creeré Con Él caminaré Y por Él Estoy dispuesto A morir Porque Él es mi Dios Mi Rey Mi Salvador Él Nadie más Más que Él Solo Él tiene La potestad De salvar Solo Él tiene El poder Para restaurar Solo Él tiene La habilidad De hacer milagros Nadie más Solo Cristo Jesús Solo Él Dice el versículo 11 De 1 Juan 15 Y este es el testimonio Que Dios Nos ha dado Vida eterna Y esta vida Está en su Hijo Y el que tiene El Hijo Tiene la vida El que no tiene Al Hijo de Dios No tiene la vida Recuerda eso El que no tiene El Hijo de Dios No tiene La vida eterna Esto dice Que Por qué Porque ellos Rechazaron El mensaje De Dios Ellos rechazaron El testimonio De Dios Y rechazaron Al Hijo de Dios Los musulmanes Los testigos De Jehová Los mormones Muchos Rechazan El mensaje De Dios Muchos dicen Que la salvación Es a través De esta religión O Que puedes Como si Segan Y Recibir Tu salvación A través De buenas obras Cuando la evidencia De Dios Dice que El único modo Es a través De su Hijo Y nadie más Mira el versículo 38 Ni tenés Su palabra Morando En vosotros Porque no crees A quien Él envió Escudriñar Las escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tienes La vida eterna Y ellas son Las que dan Testimonio De mí Entonces El cuarto Testigo aquí Son las escrituras Las escrituras Las escrituras Mismas Muchos creen Que tienen A Dios En su corazón Pero como vas a tener A Dios Si le rechazas Su evidencia Si rechazas Sus palabras Si rechazas Su testimonio Muchos Miran A las escrituras Y dicen Si hago esto Y hago aquello Y cumplo con esto Y cumplo con aquello Entonces voy a tener Vida eterna Cuando las escrituras Te señalan a Jesús Y te dicen Tienes que hacer Lo que Él te dice Caminar por fe Vivir por fe Andar por fe Hacer todo A través De tu fe En Cristo Jesús Ellos querían Testimonio Ellos querían Testigo ¿Quiénes son Tus testigos Que hablan de ti? Y Jesús Presenta estos Cuatro Poderosos Testimonios Acerca de Quién es Él ¿Lo aceptarán? No Lo rechazarán ¿Por qué? Por la dureza Del corazón Por la dureza Del corazón Es que rechazan A Cristo Por la dureza Del corazón Es que muchos Se mandan Ellos mismos Al infierno Por la dureza Del corazón Muchos Viven En el alcoholismo En la droga En el engaño De Satanás La dureza Del corazón Simplemente Te lleva A la destrucción No te lleva A la vida eterna La dureza Del corazón Es que me llevó A mí A donde yo Estaba Pero el día En que escuché El mensaje Y se me presentó La evidencia De quién era Cristo Jesús En enero 21 Del 2001 A las 7 y media En esa clase En un lunes Cuando me dieron El testimonio Y la evidencia De quién era Cristo Y yo lo recibí En mi corazón Mi corazón Cambió Porque no podía Negar la evidencia Que se me estaba Presentando Que Jesús Era Dios Que las escrituras Me señalaban A él Que sus obras Eran Eran Que estaba En el piso Y yo era Ese hombre Que estaba Tirado En el piso Esa evidencia No la podía Negar No podía Negar La palabra De Dios Y la voz De Dios Que decía Este es mi hijo Escucha A él Y en ese momento Tuve que hacer Esa decisión Recibir El testimonio O negar El testimonio O rechazarlo O aceptarlo Y yo decidí Aceptarlo ¿Por qué? Porque sabía Que ese testimonio Era verdadero Que no había Otro que podía Dar ese testimonio Más que Jesús Si no hubiera sido Porque yo Acepté Ese testimonio No podría Estar aquí Ahora Por eso Te imploro Que recibas Y aceptes El testimonio De Dios El Padre El testimonio De las escrituras El testimonio De las obras El testimonio De Juan El Batista Y si quieres Mi testimonio También De lo que Dios Ha hecho En mi vida En la vida De muchos De mis hermanos Y hermanas Mira como dice El versículo 40 Y no quieres Venir a mí Para que tengas Vida La vida En que te encuentras Te sacea Te llena De alegría Te levantas En la mañana Regocijando Te levantas En la mañana Y lleno De gloria Y de paz Te levantas En la mañana Diciendo Otro día Tan hermoso O te levantas En la mañana Amargado Decepcionado Sin energía Sin alegría Si ese eres tú Si te levantas En la mañana Diciendo Otro día Que no quiero vivir Este día Te imploro Y te ruego Recíbelo A él Recibe A Cristo Jesús En tu corazón Permítele Que él Te cambie Permítele Que él Haga Su perfecta Voluntad En tu corazón Para que tú Tengas vida No solo vida En este mundo Sino vida eterna Vida en el mundo Que viene Vida en el cielo De Dios Porque eso Lo que él Te ofrece Es vida real Vida verdadera Una vida sana Una vida llena De alegría Van a haber Dificultades Pero aún En las dificultades Aún en las tinieblas En la oscuridad Su vida De él Te llevará Y te ayudará Y saldrás Adelante Y yo les digo Que yo sufro Ahora de convulsiones Verdad Incautaciones Y muchos Pensarían Que esto Me llevaría A la decepción Pero no Porque es la voluntad De mi padre Perfecto Esta es su voluntad Para mi vida Y yo la acepto Porque yo sé Que él Me ha dado una vida Que yo nunca esperaba Pero estoy bien Porque esta es su buena Y perfecta voluntad Para usarme A mí Para usar A mi familia Para que yo Da testimonio De lo grandísimo Y el poderoso Que mi Dios Es De como Él es tan Lleno de gracia Como Él es tan Lleno En su perfección Que aún En esta dificultad Él me dice Yo te voy A usar Si tú Estás preparado Para servirme Eso es lo que yo hago Yo quiero vivir La vida Que él me ha dado No la vida Que yo deseo La vida Que él Tiene para mí La vida Que él Quiere que yo Viva La vida Que él Ha elegido Para mí A través Su buena Y perfecta Voluntad Hermano Te ruego Mi amigo Compañero Primo Te ruego Este día Recibe la vida Que él tiene Para ti Permítele Que él Te llene De su gracia Permítele Que él Te sacee Que su palabra Se haga un manantial En tu vida Para que tú Puedas ver Las obras Grandísimas Que él Hace Deja Decirte No hay Nada Como vivir Una vida Regocijando En Cristo Jesús Alabándole Al Señor Levantándote En la mañana Con el agradecimiento De que tienes Tienes vida Con el agradecimiento Del amor Que él Te ha Dado A ti No hay Nada más Hermoso Que levantarte Y poner Música De alabanza Y caer En tus rodillas Y dar Gloria A Dios Y ser Llenado De su Espíritu Santo Su paz Y su amor Y su Tranquilidad Eso es El vivir Perseguir El dinero Perseguir Hombre Mujeres Perseguir Fama Perseguir Las cosas Mundanas Esa no es Vida Esa vida Es temporal Pero se Acaba Pero con Cristo Su gloria Y su alegría Es eternamente Su felicidad Es eternamente No es algo Que se Acaba O sea Deja de existir No, no Esto es para Siempre Por eso Te lo ruego Y te imploro Siempre que me ven Que reciban A Cristo Jesús Que le entreguen Su vida Que caminen Con él Que abandonen Las cosas Mundanas Mira como dice El versículo 41 Gloria De los hombres No recibo Ok ¿Cuáles hombres? Los 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 hombres Religiosos Los Los fariseos Les encantaba Que la gente Los alabaran Oh Ahí viene un fariseo Oh Ríjate ante él Eso es lo que Ellos Deseaban Eso era lo que Les encantaba Recibir Gloria Del hombre Ser reconocido Como Alguien Importante Ser reconocido Como Un hombre Espiritual Cuando en realidad Cuando en realidad La mayoría No lo eran Ellos Cuando iban por la calle Querían que la gente Se encara Entre ellos Cuando entraban al templo Que les besaran Que lo recibieran Bien en las bodas Elegían los mejores Asientos En las bodas Porque para ellos El reconocimiento Del hombre Era lo más Importante Para sentirse Satisfechos Aunque no todos Eran exactamente Igual La mayoría De la secta De los fariseos Así vivían Habían hombres Como Nicodemos Que no buscaban Esto Y verdaderamente Buscaban De Dios Pero eran Tan poquitos En una secta De siete mil Porque la mayoría De este modo Vivían Cuando tú Buscas La gloria De los hombres La vas a necesitar Diariamente Y si alguien No viene Y te da esa gloria Te vas a sentir Vacío Pero cuando buscas La vida de Dios Te agradezcan O no te agradezcan Te alaben O no te alaben No tiene importancia Mientras que estés Tú glorificando A Dios Tu alegría Será completa En Él Siempre Cuando estés Buscando de Él Siempre Cuando estés Trayéndole gloria A Él Oh Dios Dios un día Exaltará A sus siervos Y ese día Será hermoso Y grandísimo Yo les he dicho Verdad El pastor verdadero Que sirve a Dios No busca gloria Para Él mismo No busca Engrandecer Su nombre Simplemente Engrandecer El nombre De Cristo Jesús Nuestro Salvador Nuestro Dios Nuestro Rey Nuestro Príncipe De paz Nuestra oveja De sacrificio Perfecto Él recibe Tu alabanza Porque tú eres Hijo de Dios Por eso Cuando un cristiano Una persona Que ama a Cristo Jesús Con todo su corazón Viene y lo alaba Esto le agrada a Cristo Deja decirte Yo estaba en alabanza Esta mañana Un buen rato Estaba en mis rodillas Ahí En mi sala Alabando al Señor Y en ese momento Sentía la paz La alegría La gloria de Dios La felicidad Que me rodeaba Mi corazón Completamente Satisfecho En su presencia Y es maravilloso Porque eso es lo que más Me importa a mí En mi vida Saber Que estoy haciendo La buena voluntad De mi Padre No quiero que Un día Seas rechazado Porque no amaste A Dios Verdaderamente Mira como dice El versículo 42 Dice Pero yo los conozco Que no tenés El amor de Dios En vosotros Wow Eso es severo Yo creo Yo creo Que Todos podemos Parecer De buen corazón Pero la verdad Es esta Dios conoce El corazón Del hombre Y Jesús Sabía Que ellos No Que en ellos No existía El amor De Dios Ellos amaban La idea De ser conocidos Por donde sea Que se Anduvieran Por ser Fariseos Ellos Ellos Les amaba La fama Que venía Con el nombre De esta secta Y a ellos Les encantaba Que la gente Viniera Y se apostlara Ante ellos Porque ellos Porque ellos Solo tenían Amor Para ellos Mismos Pero el que Ama a Dios La alabanza Del hombre Como les dije Es de poca Es de poca importancia Es bonito Es bueno Recibir Una presión De lo que Tú haces Saber Siempre tenemos Siempre tenemos Que darle La gloria A Dios Siempre Tenemos Que decir A la gente A mi Padre Para Jesús La alabanza A su Padre Es lo más Importante Que existe Y es por eso Que no lo reciben A él Porque no les Da la alabanza A ellos No les trae Honra a ellos Él les trae Honra A su Padre Solamente Y a nadie Más Él no dobla La rodilla Para el hombre Solo para su Padre Como cristianos Tenemos que Recordar A Cedrach Meshach Y Abednego Que no postraron La rodilla Ante un ídolo Ok Ellos amaban A Dios Y cuando El Rey Nebuchadnezzar Dijo Postrense Todos Ante esta imagen Ellos dijeron No Cuando se les amenazó Con ser arrojados Al Fuego ardiente Ellos dijeron Aunque nos arrojes Al fuego ardiente No nos postraremos Y después Después de ser Arrojados Por no postrarse Entre el hombre O entre una imagen Un ídolo Una estatua Dios Aún estaba Con ellos Y los sacó ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos Amaban a Dios Yo no doblo Mi rodilla Nadie más Me hace Que mi Cristo Jesús Tú nunca Me vas a ver Postrado Ante una estatua Hecha por hombres Un muñeco Que no tiene vida Algo que no tiene Amor Para mí Mi alabanza Solo será Para mi Cristo Jesús Para mi Padre Celestial Y para su Espíritu Santo Solo para Él Dice el versículo 43 Yo he venido En nombre de mi Padre Y no me recibís Si otro viene En su propio nombre Ese recibirás Hay hombres Que vienen En su propio nombre Oh si A ellos Les abres las puertas Lo recibes Con manos abiertas Oh Una sonrisa Y una alegría Que te da Pero cuando viene Un hombre verdadero Que ama a Dios Muchas veces ¿Qué haces? Lo rechazas Muchas veces Rechazas su mensaje No lo recibes Y es lo que dice Jesús A mí no me reciben A mí no me aceptan Porque no vengo En mi nombre No vengo A traerles honra A ustedes Vengo a traerle honra A mi Padre Vengo a hacer La voluntad De mi Padre Por eso me rechazan Y dice el versículo En 44 ¿Cómo podéis Vosotros creer? Pues recibes Gloria de los Unos de los otros Y no buscas La gloria Que viene Del Dios Único Ok Piénsalo Ellos buscan La afirmación El alabanza Humana Y el prestigio Humano Les ha causado El perder Ok Piénsalo Estas cosas Les ha causado Perder El amor Que ellos quizás Un día tenían Por Dios Muchos comienzan Bien Pero acaban Mal Me hiere el corazón Al pensar En muchos pastores Que comenzaron Con un buen deseo De servir a Dios De hacer la obra De Dios De glorificar A Dios De exaltar El nombre De Cristo Jesús Y ahora Su enfoque Siempre está En cómo mantener Un ministerio Grande Y mantener Dinero Viniendo El amor De Dios Es lo menos ¿Por qué? Porque ahora Ellos aman La fama La afirmación De los hombres Y el dinero Les encanta Viajar En lo mejor Estirse De lujo Tener Carros De lujos Carros Cadísimos Mientras Las ovejas De la iglesia Viven De frijoles Y arroz Comen Lo mejor Así no debe Ser el siervo De Dios Jesús No fue así Jesús No vivió En una mansión Jesús No tuvo El mejor caballo De la tierra No Él caminó A todos lugares La única vez Que anduvo Montado En un burro Fue cuando Entró a la ciudad La semana Santa Que iba a ser Crucificado En un asno Que nadie Había montado Pero desafortunadamente Muchos ahora Han olvidado Eso Porque Tienen en su mente La idea De Satanás De que si eres Un hombre de Dios Vas a tener Todo lo mejor Salud Prosperidad Y buena Como te diría Buenas Alabanzas De los hombres Eso no es El amor De Dios El siervo De Dios Tiene que vivir Como Jesús Vivió Ser humilde No hay nada No hay nada Malo Comprar Un carro Nuevo Un carro Que tú Puedes pagar Con lo que Ganas Pero no Presumir Hay pastores Que viven En casas De más De un millón De dólares Mientras Los ovejas De la iglesia No tienen Ni para pagar Su renta Pero exigen Que se les dé El dinero A ellos Exigen Que la gente Venga y traiga Lo poquito Que tienen Para que ellos Puedan vivir Mejor Así no debe Ser el siervo De Dios Yo prefiero Vivir En mi pobreza Que vivo Ahora Pero un día Vivir En la mansión Que Dios Cristo Jesús Tiene preparado Para mí Prefiero No recibir Gloria En este mundo Pero un día Escuchar Las palabras De mi Dios Que dicen Bien hecho Fiel Sirviente Entra A la gloria De tu padre Para mí Eso es lo más Importante Dice el versículo 45 No penséis Que yo voy A acusaros Delante del padre Moisés En quien tenés Vuestra esperanza Es quien Os acusa Porque si creyeras A Moisés Me creyeras A mí Porque de mí Escribió él Pero si no crees A sus escritos ¿Cómo creerás Mis palabras? Ellos creían En Moisés Ellos tenían Su confianza En Moisés Ellos decían Somos hijos De Abraham Ok Dios Jesús Dijo Dios puede levantarte Hijos de Abraham De estas piedras Y me da Recordar Como muchos Piden milagros Como evidencia Pero ni aún Cuando miran Milagros Creen Ni aún Al ver un milagro Se convierten De la muerte A la vida Que existe A través En la fe En Jesús Al igual Que los judíos Que confiaban En Moisés Muchos ponen Su confianza En los santos Los santos Que ya están Muertos Deja decirte La iglesia Las escrituras Nos dicen Que tú Y yo Somos santos No tenemos Que ser Canonizados Por una iglesia Jesús Nos hizo Santo En el día En que lo Recibimos Santificado Significa Ser hechos Aparte Puestos Aparte Sanctify Santificados Tú eres Santo La iglesia No tiene Que canonizarte Y ver Si tú Haces milagros Para ser Un santo Tú eres Santo No tienes Que orarle A ningún Santo No tienes Que poner Tu confianza En otro Santo Tienes Que poner Tu confianza En Cristo Jesús Solamente Y lo que Él ha Hecho Por ti No tienes Que traer Tus peticiones A ninguna Imagen A ninguna Estatua Tráeselas Directamente A Cristo Jesús Cree En Él Porque Él Testificará De ti Un día Ante El Padre Que tú Perteneces A Él Estas Cosas No Escuchan Tus Oraciones ¿Tú El Padre El Padre El Padre Viéndonos A nosotros Aquí Y el Espíritu Santo Que vive Aquí En nosotros Este es El Templo Del Espíritu Santo Tu cuerpo Es el Templo Del Espíritu Santo Él vive En ti Él mira A través De tus ojos Él siente A través De tu corazón Pon tu confianza En Cristo Jesús Siempre Deja Que el Espíritu Santo Esté Viviendo En ti Mira Como dice En Hechos 4 12 Ok Acerca De De tu salvación Y esto es muy importante Porque estos son Los santos Los apóstoles Hablando Dice Pedro Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser Salvos Ningún otro nombre Ninguna otra persona No existe Nadie Y no ha existido Nadie Más que aparte De Cristo Jesús Que puede salvarte Solo Él Solo el Hijo De Dios Solo el que murió Por ti En la cruz Solo Jesús Tiene la potestad Para salvarte De tu De tu pecado Si esto No es suficiente Evidencia Lee lo que está Escrito en Lucas 16 19 Al 31 Acerca Del hombre rico Que murió Y acerca de Lázaro Que murió Otro Lázaro No el que resucitó Jesús Otro Lázaro Lee lo que dice Ahí Lee lo Si no crees Si no crees En las escrituras Que nos señalan Jesús como el Salvador Entonces en el que creerás Entonces en el que creerás Esta es la pregunta Más importante Que tú puedes hacer En tu vida En quien confiaré En Jesús O mi propia sabiduría Yo te dije Yo confiado en Cristo Jesús Porque he visto Sus milagros He visto Su misericordia Y su grandeza Para mí No hay nadie Más importante Que Cristo Jesús Cuando llegue A conocer A Moisés Moisés No me va a acusar Por ser falso Cuando llegue A conocer Los santos Al primer Mártire De la iglesia Steven Esteban Él no me va a acusar De ser falso Ellos me van a recibir Como su hermano En la fe ¿Por qué? Porque nuestra fe Está en Cristo Jesús Nadie más Moisés Describió Acerca de Jesús Esteban Murió Dando testimonio Cuando los cielos Fueron abiertos Y miró a Jesús En toda la mano Derecha de Dios Pedro y Juan Dieron testimonio En capítulo 4 Del versículo 12 Del hecho Donde dice Que Que podemos leer Que no hay ningún Otro nombre Dado bajo los cielos Para ser salvos Te imploro Recibe a Jesús Como tu salvador Déjale que Él entre En tu corazón Que te llene De su paz Si quieres Si quieres recibir A Jesús Este día Ora conmigo En este momento Padre Vengo entre tu presencia Te pido que me perdones De mis pecados De mis pecados Te ruego que me aceptes Que me adoptes Como tu hijo O tu hija En Cristo Jesús Te agradezco O mandanos un text Padre te agradezco Lo que has hecho En nuestras vidas Y te pido Señor Por los que este día Te han recibido Como su salvador Llénalos Señor De tu potestad De tu voluntad Y tu gracia Y tu amor Llénalos Señor De tu paz Llénalos Padre eterno De tu caridad Y llévalos Señor Ante tu presencia Alumbra sus pasos Con tu palabra Señor Para que ellos Puedan continuar Caminando en tu luz Hermosa Resplandosa Maravillosa Que nos mantiene En tu protección Gracias Padre Por rescatarnos De la oscuridad Y del pecado Y del infierno Y por ponernos En el camino Que lleva a la salvación A través de la fe Que tenemos En tu hijo Jesús Te doy gracias Una vez más En el nombre de Cristo Amén Bueno hermanos Hermanas Hasta la próxima semana Si Dios nos ayuda Y nos da vida Dios los bendiga Adiós